Muy buenos días. En nombre de la Cámara Chilena de la Construcción, les doy una cordial bienvenida a la IX Conferencia Internacional de Ciudad, ¿Cómo construir ciudad para todos en estos tiempos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenos días nuevamente. Mi nombre es Rodrigo Gendelman y les doy otra vez la bienvenida a esta IX Conferencia Internacional de Ciudad. En esta ocasión, la tecnología ha permitido que más personas participen de esta instancia y de esa manera saludamos especialmente a quienes nos acompañan desde otros países y a lo largo de todo Chile. A nombre de la Cámara Chilena de la Construcción, damos las gracias a quienes colaboran en llevar adelante este seminario, el Media Partner, COPESA, y también la Federación Interamericana de la Construcción, FIIC, al medio multiplataforma Pauta.cl y a la Corporación Ciudades. También a Cristóbal Prado, presidente de la IX Conferencia Internacional de Ciudad. Este año, Conferencia Internacional de Ciudad se realizará en tres días a partir de ahora, en los que vamos a abordar temáticas de ciudad y de entorno, de desarrollo y planificación urbana, y en los que vamos a contar con la presencia de distintos expertos que expondrán su visión respecto a las estrategias y a los desafíos que enfrentan las urbes y que son relevantes para la calidad de vida de las personas. El programa de hoy se inicia con la presentación del estudio La Ciudad a los Ciudadanos, que será expuesto por Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. Bien, este trabajo tiene el objetivo de profundizar el concepto Acercar la Ciudad a los Ciudadanos, que la Cámara Chilena de la Construcción ha venido impulsando desde hace un par de años como una alternativa para trabajar políticas urbanas en el país que permitan mejorar la accesibilidad tanto a la ciudad como a la vivienda. Luego, vamos a realizar un panel de conversación en el que participarán Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, Gustavo Restrepo, destacado arquitecto y urbanista colombiano, y Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. Y para finalizar esta jornada, vamos a contar con el cierre de Sandra Forero, que es la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, la primera mujer en ser presidenta de esta Cámara, así que el aplauso va a ser doble. Para participar en el panel, hemos dispuesto un número de WhatsApp que va a estar apareciendo constantemente en pantalla y al que pueden enviar sus preguntas a los panelistas. Ojalá identificando al panelista o, si no, diciendo que es para todos. Dejo con ustedes, antes que cualquier otra cosa, a Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días y sean todos bienvenidos a esta nueva versión de la Conferencia Internacional de Ciudad, que por noveno año consecutivo nos reúne para reflexionar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo de nuestras ciudades. Aunque la contingencia que enfrentamos como país y sector productivo nos llevan a abordar las urgencias del día a día, el actual momento nos obliga también a generar espacios de reflexión, necesarios espacios de reflexión, sobre el futuro de nuestras ciudades, entendiendo que estos son un instrumento privilegiado para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en ella. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto algunos problemas que se arrastran hace ya un buen tiempo en nuestras ciudades. Tal como ha pasado en muchos ámbitos, hoy éstas se han hecho visibles y exigen una rápida y pronta solución. En las últimas décadas, las políticas públicas se centraron en el desarrollo habitacional para dar respuesta a una carencia de viviendas que tenían las familias vulnerables de nuestro país. Sin embargo, se generó un retraso en las políticas urbanas, porque no se consiguió de la misma forma la necesidad de que las personas tuvieran acceso a una buena localización, estuvieran cercanas a servicios y al sistema de transporte, dando lugar a barrios segregados en muchas de nuestras ciudades. Estos desafíos se resumen en el título de esta conferencia, ¿Cómo construir ciudad para todos en estos tiempos? Seguro dos conceptos que son clave, que tienen por objeto plantear que tan importante como aplicar políticas públicas de vivienda es implementar políticas públicas urbanas integrales, sobre todo en el contexto de la pandemia, que nos permitan avanzar hacia un desarrollo de ciudades justas y equitativas, es decir, que todos los habitantes, independiente de su nivel de ingreso, puedan vivir en lugares cercanos a sus actividades diarias, y que sean lugares que provean acceso a calidad, a calidad de servicios, y que tengan buenas condiciones del todo. Lo anterior nos hace reflexionar, por una parte, respecto del enorme desafío que tenemos que enfrentar para llevar las ventajas y oportunidades de la ciudad a todos sus habitantes. Como sabemos, nuestras ciudades presentan importantes patrones de desigualdad, con más de 3 millones de personas habitando barrios con niveles críticos de equipamiento e infraestructura urbana. Pero al mismo tiempo somos conscientes que actualmente ya no es posible pensar que alguna intervención urbana de la magnitud que nuestra ciudad necesita sea decidida por un actor en particular, sino que por el contrario se requiere de poder avanzar mediante consensos entre distintos actores para encaminarnos hacia una construcción conjunta del espacio, incorporando las medidas de la comunidad en su aspiración a mejorar su territorio y principalmente poder dar solución a sus necesidades. Justamente, relevar la mirada local y desde la comunidad respecto de sus reales necesidades es lo que se abordará en esta primera jornada mediante un estudio desarrollado por la Cámara de Archivirios de la Construcción, en que se consultó directamente a los ciudadanos qué es lo que requieren para mejorar su entorno, y del acceso a las oportunidades en empleo hace que las preferencias de localización en muchos hogares se concentren en territorios muy limitados, aumentando por tanto el valor de dicho suelo, dificultando el acceso a la vivienda, lo que ha afectado también los patrones de movilidad. Para ello, Alanto, profesor de urbanismo, la NYU y ex ascensor del Banco Mundial, abordará mañana miércoles, un miércoles, cómo el desarrollo de la ciudad debe resolver la forma en que los empleos se localizan, la manera en que las personas se desplazan y el modo en que acceden a las viviendas. Por último, el jueves contaremos con la participación de la destacada planificadora canadiense, Jennifer Kismak, que abordará los beneficios de las ciudades compactas y las estrategias para desarrollarlas, especialmente mediante criterios de movilidad sustentable y ocupación eficiente del suelo, poniendo especial énfasis en la participación de todos los actores. Contribuir al desarrollo de ciudades accesibles y equitativas es un trabajo prioritario y un compromiso ineludible de todos quienes participamos en el desarrollo de nuestras ciudades. Tenemos el desafío de pensar y planificar el desarrollo de nuestras ciudades de manera integrada, poniendo el foco en los habitantes, poniendo el foco en las personas. Abordar este desafío demanda de la participación y diálogo de todos los actores, me refiero a los actores representantes del sector público, privado, academia y sociedad civil, porque si bien se han logrado espacios de conversación, lo que se requiere es que estos estamentos trabajen de manera conjunta y coordinada para que perduren el tiempo y respondan a las necesidades y expectativas de los actuales y futuros habitantes en cuanto a movilidad, integración y accesibilidad. Esperamos que esta conferencia sea un espacio de intercambio de opiniones provechoso y gatille conversaciones que perduren y permitan avanzar en estos objetivos y ayuda a lograr mejores ciudades y soluciones en beneficios de toda la población, en beneficio de las personas, en beneficio de todos los chilenos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricio. A continuación, voy a dejar con ustedes a Javier Hurtado. Él es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile, es Master of Science en Ingeniería de la Universidad de Stanford en California y en su trayectoria profesional ha cumplido labores en distintos rubros, tales como medio ambiente, energía, infraestructura y seguros, entre otros. Desde el año 2006 es el gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción y en esta oportunidad expondrá el estudio La Ciudad a los Ciudadanos. Por favor, Javier. Muy buenos días a todos. Esperando que se encuentren todos muy bien, agradezco la oportunidad de estar nuevamente presente en esta versión de la conferencia de ciudad, hoy con el tema La Ciudad y los Ciudadanos. Ciertamente, la presentación tiene un objetivo súper claro, que es ahondar en un concepto que como Cámara hemos estado trabajando desde hace bastante tiempo, que tiene que ver con cómo llevamos la ciudad a los ciudadanos, o sea, cómo hacemos políticas públicas que permitan mejorar tanto la accesibilidad a la vivienda como a la ciudad para todas las personas. Ese es el objetivo central de la presentación. Y para esto, si miramos, por ejemplo, la ciudad de Santiago, vemos que la ciudad entendida como el área que posee entornos urbanos de buen estado, solo en el fondo concentra el 22% de la superficie metropolitana. O sea, claramente, la ciudad en buen estado está en el 22% de la superficie. Y los ciudadanos, por otra parte, el 71% de los hogares metropolitanos viven en entornos urbanos regulares o malos. Y eso ya es una cosa profunda, digamos, de lo que pasa en nuestra ciudad. ¿Qué ocurre detrás de esta inequidad urbana? Primero, ciertamente, uno ve que en la zona en que el estado urbano es bueno, el gráfico que está acá a mano izquierda, en la parte azul, ahí tenemos las condiciones de un entorno urbano de buena calidad. El resto, las rojas, lo consideramos como zonas críticas. Bueno, en el entorno urbano de buena calidad, se concentra primero que todo el 61% del suelo con mayor valor comercial, que es lo que está acá en el gráfico a la derecha, en café. Es bastante razonable que eso ocurra. La mejor parte de la ciudad es la más cara y es la parte más escasa. Primera consideración importante. Segunda consideración, el 29% de los hogares de la ciudad se encuentran viviendo en estos entornos urbanos de buena calidad. Ahí concentramos solo el 29% de los hogares, de los cuales el 52% de estos hogares, como se ve en el gráfico a la derecha, son de menor tamaño. El que están concentrados principalmente en el sector centro-oriente, digamos que en la parte más oscura de este gráfico se concentran los hogares más chicos, de menos de tres habitantes por hogar. Esa es la primera cosa que encontramos. Segundo, el 71% de los hogares, como decía al principio, se encuentran viviendo en esta zona del gráfico, las áreas más bien críticas, en la parte roja del cuadro a la derecha, viven en esa condición, viven fuera de la zona buena. Y el 47% de estos hogares críticos, en general, son hogares más grandes, son hogares de sobre tres personas por hogar en promedio, ya que se concentran principalmente en la periferia. O sea, acá tenemos ciertamente una concentración de los hogares más pequeños y buena en los centros, y mucha gente fuera de los centros, y básicamente en la periferia, los hogares de mayor tamaño. Eso es lo que pasa en nuestra ciudad. Y uno escucha las políticas públicas que se estén en discusión en general, y se habla mucho de poder llevar de alguna forma a las personas a vivir en este entorno urbano mejor, las personas que viven en este entorno urbano más crítico, llevarlas a vivir a los entornos urbanos mejor calificados, digamos. Pero eso ciertamente tiene dos problemas. Uno, que están concentrados, digamos, la verdad, donde puede llevarse el 71% de la población a donde vive el 21% es como bastante absurdo, digamos. Y segundo, ya son los terrenos más caros. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no llevar entonces más bien la ciudad, o sea, el entorno urbano bueno, llevarlo al resto del territorio urbano? Es la propuesta que como Cámara hemos dicho muchas veces, que tengamos un estándar urbano en toda la ciudad donde vive la gente, digamos, que sea razonable, sea bueno, para que la gente, en el fondo, pueda vivir en un entorno adecuado urbano, ¿ya? No tanto llevar la gente al centro, sino que llevar la ciudad a todo el territorio, que es la política que la Cámara ha estado tratando de promover hace ya un tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos permitiría este desafío de acercar la ciudad a la ciudad? Nos permitiría, primero, ampliar la disponibilidad de suelo urbano, ¿ya? En un entorno mejor localizado, ¿ya? Donde está el 78% del suelo urbano, dejarlo bien localizado, y impactar positivamente en la calidad de vida de muchos hogares que viven en ese entorno no tan bueno, digamos, que son del orden de 4 millones de habitantes. O sea, si uno pudiera llevar la ciudad al territorio, impactaríamos fuertemente en la calidad de vida de muchos habitantes de la ciudad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacer esto? Como la pregunta es, ¿cómo acercamos la ciudad a los ciudadanos? ¿Pero qué hacemos? ¿Qué atributos urbanos hay que priorizar para alcanzar mayor equidad? ¿Ya? Esa es una pregunta interesante. Hemos estudiado harto el tema desde hace hartos años, hemos mirado muchos atributos, tenemos una lista de atributos, pero la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los más importantes que debemos alcanzar para lograr mayor equidad? Y la siguiente pregunta, ¿es suficiente con esto? O sea, ¿con cambiando los atributos mejoramos todo, o hay otras condiciones adicionales que nos deben mejorar para que podamos llevar en el fondo la ciudad al territorio? ¿Ya? Y estas preguntas, como digo, han sido abordadas bastante desde el ámbito técnico, hay varios estudios al respecto, la cámara de intervalos, pero claramente nosotros decidimos que esto debía que ser definido con los ciudadanos. Y la idea fue entonces, ¿cómo le preguntamos a los ciudadanos, de alguna forma, qué es lo que están pensando y cómo, qué se debe hacer para mejorar su entorno urbano? ¿Ya? Y para esto, le quisimos que una encuesta de percepción ciudadana que se aplicó en abril de este año, en abril del 2020, ¿ya? En que se hizo, se aplicó en qué territorio, en todos estos territorios marcados en negro, en el gráfico acá, que son las zonas periféricas donde se concentran las zonas críticas de la ciudad, ahí se aplicó la encuesta, 900 encuestas aproximadamente, y se le preguntaba por varios factores que atributos, digamos, y la preferencia respecto de esos atributos a las personas. Se aplicó, como dicen, 20 comunas, que son estas 5 macrozonas que están acá, ¿ya? Donde concentran 3,7 millones de habitantes, el 60% de la población de Santiago, ¿ya? Ahí se aplicó esta encuesta. Y tenía dos, dos temas, digamos, básicamente. Uno fue, como, veamos, ¿cuáles son esos atributos urbanos que la gente prioriza o quiere que ocurran, digamos, por un lado, y dos, ¿qué otras condiciones de entorno, más allá de los atributos urbanos, hacen más o menos deseable, digamos, el lugar donde viven y donde se puede concentrar comercio y otras cosas? ¿Cuáles son esos atributos, esas condiciones adicionales? Esas fueron las dos, básicamente, las dos partes que se, las dos dimensiones de este trabajo. la primera dimensión, entonces, ¿qué atributos urbanos se priorizan los habitantes? ¿Ya? Esa es una pregunta. Y básicamente, acá nos encontramos que hay, con 15 atributos urbanos que están en la cercanía de la vivienda, ¿qué significa cercanía? Cercanía que esté hasta 10 cuadras a la redonda o máximo 15 minutos de caminata. Y se preguntaron por estos atributos en cuanto a la existencia de estos mismos y del grado de satisfacción que tiene CONAS. Y estos atributos se concentran en tres grandes temas. La vía pública, que son calles pavimentadas, veredas pavimentadas, ciclovías, luminarias, para el transporte público, estaciones de necho, contenedores de basura, esparcimiento, que es plazas o parques, multicantes, centros culturales y servicios, servicios de comercio, servicios financieros, centros de salud, servicios de seguridad, equipamiento docacional. Esos fueron los atributos urbanos que se consultaron en estas dimensiones. La respuesta, el resultado de todos estos atributos evaluados, lo que la gente considera que son importantes de poder abordar fueron estos siete atributos, digamos, que están acá en el grado de mayor preferencia o sea, a menor preferencia, ¿ya? Y claramente los tres primeros lo interesante concentran en el 53% de las prioridades de esos tres atributos y fueron primera preferencia en algunas macrozonas, por ejemplo, plazas y parques fue la primera preferencia en la zona norte, norporiente y las comunas más extensas, centros de salud fue la primera preferencia en el centro centro poniente y centros de comercio fue la primera preferencia en el centro sur, o sea, el atributo que más preferían, que más necesitaban, ¿ya? Esa fue la distribución. Y claramente cuando miramos estos atributos vemos dos grandes temas, dos necesidades principales que podemos abordar en este estudio. Una, que hay ciertos atributos como son plazas y parques, centros de salud, calles y veredas, que en general denotan una alta existencia, o sea, la gente ve que existen en el territorio, hay ese atributo, más del 90% de las personas consideran que ese atributo existe y está, pero tiene un alto grado de insatisfacción, o sea, el 50% poco menos de insatisfacción respecto del atributo. Con lo cual, acá llegamos a una primera conclusión, que en estos atributos lo más importante probablemente tiene que ver con mejorar la calidad del atributo, más que hacer cosas nuevas, es mejorar la calidad del atributo, ¿ya? Y hay que ver con qué criterios se hace esa inversión, digamos, pero básicamente en las áreas que está el atributo hay que tomarlo y mejorarlo, porque lo que está, lo que la gente está planteando acá respecto a estos atributos es que más que nada su problema es que no son satisfactorios, hay que mejorarlos, ¿ya? Y hay un segundo grupo de atributos, que son los centros de comercio, ciclovías y servicios financieros, que su existencia era bastante menor, menor del 50%, en Gendal, o cercano del 50% en el caso del centro de comercio, ¿ya? Y su satisfacción era, la insatisfacción era un poco menos mala que la anterior, pero acá el problema de fondo es la existencia, ¿ya? Es la distribución de ese atributo. Y en este caso, claramente, es otro criterio distinto, ¿qué se debería hacer? Bueno, mejorar la distribución, que en el fondo exista este atributo en las áreas del fondo que lo requieren, ¿ya? Esa es un poco la gran conclusión de este análisis. Ahora, si uno mira estos atributos, se va a un sub más, 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 la cobertura es bien amplia, uno ve este gráfico que está acá a la mano derecha, las zonas azules son las zonas en el fondo en que hay cobertura del atributo, ¿ya? Y las zonas más rojas en general son las zonas en que hay menos cobertura. Y las zonas azules coinciden, se dan cuenta con donde están las mayores densidades de población en general, las zonas rojas al revés coinciden donde hay menos densidad de población, o sea, o sea, quiere decir que está bien localizado en general el parque y la plaza, la política pública en general el parque y la plaza ha sido razonable en la política pública y se han localizado relativamente bien esas plazas y parques, ¿ya? Entonces, ¿cuál debería ser el enfoque para mejorar, debería ser como decía, mejorar calidad, ¿dónde? En aquellos sectores donde son más densos, por ejemplo, primera prioridad, y acá estos círculos yo puse los sectores más densos de las comunas en los cuales existen atributos y que si uno mejorara ese atributo pudiera afectar a mucha gente, digamos, un atributo mejorado, digamos, respecto de lo que son plazas y parques. Los centros de salud un poco lo mismo, casi da cuenta uno que la cobertura del centro de salud es bastante amplia, las zonas azules son las zonas con cobertura, las zonas grises son las zonas con cobertura además de hospitales, ya no solamente centros médicos, sino además de hospitales, ¿ya? Esto fue primera preferencia en la macrozona centro-poniente que está acá en negrito, ¿ya? Y claramente acá también es un poco la misma política, o sea, acá, dado que existe y hay buena cobertura, la idea es cómo mejoró la calidad y ¿dónde lo hago? En aquellas, por ejemplo, en la comuna que fue preferencia, en aquellos lugares más densos, ¿ya? Yo debería ir y mejorar el atributo porque con lo cual estoy beneficiando a mucha gente muy rápido mejorando un atributo cualquiera, ¿ya? Esa es la forma de abordar ese tema. El segundo tema que salió en la otra parte de la encuesta fue que había otro atributo urbano que eran los centros de comercio, ¿ya? Que apareció como preferente en la zona sur y ahí nos damos cuenta que esto se refiere aquí a supermercados, trip center, malls, etcétera. Y acá cuando vemos el plano acá nos damos cuenta que hay mucho más zonas rojas o naranjas o rojas que son zonas en las cuales no tienen cobertura, cobertura se define como 600 metros desde la casa a cada centro de comercio, ¿ya? Y se encontraba que hay varias zonas rojas, hay varios lugares acá, la cobertura es bastante menor tal como se le den encuestas, ¿ya? Y si nos enfocamos por ejemplo en una comuna en la zona macro sur macro sur que es la que mostró esto como primera preferencia, uno debería apuntar una política de localizar estos centros de comercio en lugares que obviamente no estén y que tengan una buena concentración de personas, digamos, alta densidad. Y acá vemos que estos cuatro círculos son zonas de alta concentración de viviendas, digamos, y que en general son más tirados al rojo, o sea que en el fondo no tienen tanta cobertura de ese atributo, de ese centro de comercio. Ahora, este atributo es bien particular, este atributo es privado, los anteriores no eran atributos públicos, eran políticas públicas, los centros de comercio, los free centers, malls, es un atributo que es privado, y es el sector privado el que lo instala. Y claramente el sector privado instala estos atributos en los lugares en que mejor, considera que está mejor, y en ese sentido uno se da cuenta que el 44% de los centros comerciales de la ciudad se encuentran solamente el 44% localizado en esta zona digamos, donde vive el 60% de la población de la ciudad. Al revés, el 56% de los servicios privados se localiza en la zona buena, digamos, en la zona de alto estándar, digamos, donde concentra nada más que el 40% de la población. O sea, ciertamente está mal distribuido ese atributo. Y la pregunta es por qué. No es una política pública, obviamente, no hay una política de colocar estos centros porque son privados, ya que nos damos cuenta que hay otras condiciones. Y acá caímos un poco en la segunda condición. ¿Qué otros elementos son necesarios o suficientes para que exista un incentivo a localizarse en estos lugares como inversión más bien privada, ¿ya? Y que afecten de alguna forma la calidad de vida de estas zonas. Entramos a la segunda parte de la encuesta, digamos, que son qué condiciones están afectando a los habitantes. ¿Con qué nos encontramos? Primero, evaluamos varias condiciones del entorno que están evaluadas acá como son, por ejemplo, suciedad de calle, acumulación de desechos domiciliarios, rayado de grafiti, ruidos molestos, animales abandonados, plagas, contaminación, malos dolores, inseguridad pública. Siete elementos de entorno en que evaluamos de alguna forma la ocurrencia de este elemento y cómo afecta en la evaluación que tienen los vecinos o la gente respecto de su situación con estas condiciones. ¿Qué encontramos? Primero, en cuanto a ocurrencia, hay dos elementos que ocurren muchísimo, el rayado de calles básicamente es importante, el 43% de las personas declara que siempre las calles están rayadas, grafiti, cosas no autorizadas, pero lo más grave acá es que el 51% de esta población está diciendo que siempre está con inseguridad pública en el sentido que está sujeto a lugares que hay consumo y tráfico de drogas, peleas, asaltos, palaceras, pero siempre, el 51% dice que siempre ocurre esta inseguridad pública en estos elementos y si subamos lo que dice siempre y a veces, sabemos que el 94% de estas personas están sujetas siempre o a veces con estos elementos de inseguridad pública. Ojo, este es un tema súper relevante acá porque claramente cuando hay inseguridad es un problema poder instalarse por ejemplo con un negocio, justamente por el tema de inseguridad. Ciertamente acá encontramos una condición súper potente que está afectando también a los barrios. Ahora, cuando vemos, además, preguntamos ¿cuáles creen, qué elementos creen que devalúan, devalúan mayoritariamente la percepción del sector donde vive? Y básicamente encontramos acá que es la primera prioridad en las cinco microzonas, como primera prioridad dicen que lo que más devalúa su vivienda, su entorno, es justamente la inseguridad pública. Y acá el 43% de los encuestados declara que las situaciones de inseguridad pública generan una mayor afección o devaluación del centro donde vive. O sea, claramente una condición súper potente. Y la segunda pregunta de Charles, esto fue, bueno, si usted desea o no seguir viviendo en su barrio. Y claramente acá el 41% de las personas declaran no desear seguir viviendo en el barrio, pero lo interesante es que este 41% declara además que las situaciones de inseguridad en su entorno ocurren siempre. No a veces, siempre. 100% de las personas declaran que esa inseguridad ocurre siempre en su entorno. Y la gente que declara que sí es deseable vivir en su entorno, el 100% declara que la inseguridad ocurre a veces o nunca. O sea, hay una diferencia súper importante. En los lugares que la gente no quiere estar claramente ocurre siempre un problema de inseguridad, 100% del tiempo, digamos, y en los lugares que todavía son deseables de vivir incluso en condiciones urbanas más empobrecidas respecto de las mejores zonas, zonas más críticas, declara que podría seguir viviendo ahí porque la verdad que no es siempre el tema de la inseguridad. O sea, ciertamente hay una correlación muy fuerte en el tema de no solamente la infraestructura urbana o cercanía a servicios, sino esta cosa de fondo que es el tema de la inseguridad. O sea, que es un tema mayor. Ahora, en otro estudio que estamos haciendo con la Universidad de Chile también, con la Universidad Católica, también aparece que, de alguna forma, en estas 20 comunas que estamos mirando en este plano, en el que estamos haciendo el estudio, el 90% de la población, ahí se concentra el 90% de la población que tiene mayor percepción de inseguridad. O sea, el tema de seguridad está afectando a 3,7 millones de habitantes, ahí con una presión alta de inseguridad. Yo creo que es un tema súper relevante que está más allá de los atributos físicos urbanos. O sea, ¿qué encontramos? Entonces, que las comunas con mayores carencias en su entorno urbano también presentan mayores problemas de inseguridad pública, disminuyendo la deseabilidad y aumentando la devaluación de estos sectores, con lo cual se dificulta nuestro desafío de acercar la ciudad a los ciudadanos. No es solo invertir en plazas, mejorar las hospitales, sino que hay un tema también, un desafío súper importante de cómo mejoramos la situación de seguridad para que efectivamente sea deseable vivir en ese entorno. En conclusión, entonces, claramente, es indispensable desarrollar políticas públicas que permitan afectar a la ciudad a los ciudadanos, donde viven justamente la mayor cantidad de habitantes de la ciudad. Por otra parte, esto pasa por mejorar la calidad y la distribución de ciertos atributos urbanos que han sido priorizados por la misma ciudadanía, que es lo que vimos acá en este estudio, pero además existe una condición que afecta la deshabilidad y aumenta la devaluación de la ciudad que tiene que ver con la inseguridad pública, que es un tema fundamental de resolver. ¿Cómo avanzar en el contexto actual? ¿Cuál es el contexto actual? Tenemos que, estamos en una pandemia, de alguna forma, tenemos que invertir en reactivar la economía, ya claramente va a ser un tema de los próximos meses y probablemente por su año completo, estar invirtiendo para poder reactivar la economía. Y acá podemos definir ciertos criterios básicamente en el corto y en el largo plazo. ¿Qué deberíamos hacer en el corto plazo? Uno, ciertamente aplicar ciertos instrumentos que hoy día existen para mejorar la calidad de la infraestructura en general. Por ejemplo, el DS-27 de equipamiento urbano, uno puede definir, encontrarnos 120 proyectos, puede generar 11.000 empleos y vamos a mejorar el equipamiento urbano varias de estas comunas. Mejorar la infraestructura de salud, encontrarnos 60 proyectos que apuntan en esa medida que hoy día existen, esos proyectos que podrían mejorar la infraestructura de salud. Pagamentación en las ciudades, básicamente calle, meredas, 130 proyectos posibles de hacer y podríamos con eso generar alta inversión y mejorar empleos y mejorar la calidad de vida de estos entornos. En el mediano plazo ya hay que hacer un poquito más a fondo el tema, aplicar programas más complejos de recuperación de barrios, agregar probablemente ciclovía, que ha parecido también dentro de las prioridades, dentro de las siete prioridades como un tema relevante, pero ya es más de mediano plazo. Y básicamente empezar a estudiar otros procesos relacionados con la mejor distribución de la infraestructura y en el largo plazo abordar estas condiciones multifactoriales e incorporarlas mejor a la planificación urbana para poder en el fondo resolver no solo los temas físicos, sino a dar una solución buena, digamos, al tema de la inseguridad urbana que ocurre en nuestros territorios. Esto es lo que uno proyecta que se puede hacer en el corte y medio y largo plazo para mejorar la calidad de vida de los habitantes y poder llevar de a poco la ciudad a todo el territorio urbano. Esto es la presentación. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Muchas gracias, Javier, por tu presentación, la ciudad, a los ciudadanos. Y a continuación vamos a iniciar nuestro panel de conversación y para eso vamos a saludar cordialmente a quienes nos acompañan. Primero que todo, a Claudia Pizarro, la alcaldesa de La Pintana. Muy buenos días, alcaldesa. Vamos a sacar el silencio para que nos pueda saludar. Ahí está. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias en realidad por tener este espacio en la Conferencia Internacional de Ciudades. Bienvenida. Vamos a saludar también a Gustavo Restrepo, destacado arquitecto y urbanista colombiano. Buenos días, Gustavo. Buenos días para todos. Un saludo muy especial. Muchísimas gracias por la convocatoria. Un placer estar con ustedes. Y volvemos a darle la bienvenida a Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. Un gusto estar con ustedes. Bueno, para dar inicio a esta conversación les vamos a presentar un video de saludo y de reflexión de Carl Weisbrot, experto en planificación en políticas de vivienda asequible, en desarrollo urbano, exdirector de la Agencia de Planificación de Nueva York y miembro del Instituto de Gestión Urbana de la Universidad de Nueva York y quien, por supuesto, ha sido parte de Conferencia Ciudad. Adelante, video. I have the honor of being the guest speaker at last year's Conferencia Ciudad in Santiago. It was wonderful to be in Santiago and Chile last year. Well, a lot has happened in the world since then. We have seen a pandemic that has swept the world. We have seen a lot of changes and demands for changes in Chile and around the world and so I do think that this year's conference is more important than ever and I wish all of you great success as you think about what cities should be in the future and how we deal with issues of density and how we deal with issues of poverty for those most in need, those who have been most affected by the pandemic but also how we make sure that cities continue to be the driving forces of creativity, of diversity and economic growth throughout the world. Good luck. Well, agradecemos a Carl Weisbrot por ese saludo y comenzamos esta conversación. Quisiera partir preguntándole a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. Alcaldesa, usted vive en una comuna, lidera una comuna que tiene varios atributos maravillosos, son líderes en cuanto al tema de la sustentabilidad con respecto al tema del reciclaje, tienen un campus universitario que uno de los más lindos probablemente de Chile, el campus Antumapu de la Universidad de Chile, pero además de esos atributos evidentemente hay muchas cosas que faltan en la comuna de La Pintana y justamente de los atributos urbanos de los que hablaba Javier Hurtado, quisiera que usted misma nos contara aprovechando su presencia para todas las personas que están viendo esta conferencia, ¿por qué no nos cuenta por favor cuáles son los atributos urbanos de los que carece La Pintana? ¿Y cómo cree usted de alguna manera que esta pandemia ha visualizado, visibilizado y ha hecho más complejo todavía esta ausencia de atributos urbanos, alcaldesa? Buenos días, agradezco este espacio que nos permite profundizar en los diagnósticos sobre equidad territorial bajo primero que nada hay que ver que tenemos problemas que tenemos que solucionar y creo que este espacio parte por eso reconocer que hay un espacio para cambiar la realidad sobre todo de la ciudad metropolitana es la realidad que ha planteado traer la ciudad a los barrios más carenciados esta también la lucha desde la alcaldía en la zona sur de la región metropolitana y esta organización social inversa ya que a diferencia de la ciudad donde el desafío no es poner las sociales al contrario lo que hay calidad en torno a la vivienda a comunas como las nuestras comunas carenciadas y en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que está Javier Hurtado y que tiene que ver también con lo que dicen los ciudadanos que viven en la ciudad y en la ciudad y en la ciudad y en la ciudad a diferencia de la mayoría de las comunas del Gran Santiago la Pintana dispone aún de tres frenos para dar espacio al crecimiento de la ciudad equipamiento de los barrios asegurar la demanda local pero también revertir la necesidad territorial a la parte de la ciudad nosotros por ejemplo contamos con grandes terrenos que son el ex fundo de la platina que está al costado del centro de investigación ¿cómo sacar la traducción? de línea frente a la facultad de agronomía veterinaria y fue un terreno que hace poco tiempo fue cambiado el uso de su suelo es la esperanza de solución habitacional de miles de allegados pero también la esperanza de que se construya de una forma distinta atendiendo a esta encuesta que ha mencionado Javier Hurtado se espera entonces que tengamos espacio para revertir la forma de construir en lugares como ha sido la acumulación de la pobreza en comunas como la nuestra y además retener a esos vecinos o darle aire a esta comuna a jóvenes profesionales que quieren estar cerca de sus redes familiares pero que se le construya de una forma distinta porque lo que nos está sucediendo es que la gente al no ver otro tipo de vivienda se va yendo de la comuna de la pintana no es atrayente y en este sentido lo que se quiere y como bien lo dice la encuesta es también que el comercio llegue a estas comunas que la inversión privada llegue a estas comunas pero para que llegue también tenemos que ofrecer otras cosas adicionales conectividad otras vías de conexión que también por ejemplo llegue el metro a la comuna de la pintana que también esos buses que vemos en la zona oriente también sean capaces de llegar a la zona sur de la región metropolitana que se construya de una forma distinta que se construya con iluminación soterrada y eso en nuestras comunas todavía no sucede por lo tanto lo que nosotros queremos es retener a nuestros vecinos es cierto uno de los problemas que la gente nos dice son los problemas de seguridad bueno los problemas de seguridad tienen que ver también con más iluminación y de verdad que para comunas como las nuestras es súper complejo nosotros hemos presentado un plan de mejora y de de recambio y al gobierno ya hace tres años que se llama el plan integral del castillo donde vemos una gran problemática de seguridad bueno ¿qué significaba eso? invertir en cuatro mil millones de pesos y eso significaba cambiar todas las luminarias hacer veredas hacer pavimentar y también integrar otro tipo de viviendas en un terreno muy precioso que hay al lado del acceso sur de de la pintana por lo tanto eso ha quedado parado lamentablemente no ha avanzado sin duda hay que seguir luchando para cumplir con eso ese sueño del castillo el tema de la violencia tiene también que ver de cómo me han construido y cómo yo respondo también con violencia para soñar con una ciudad donde todos los ciudadanos podamos desarrollar nuestros sueños significa que primero debemos lograr que se sientan orgullosos del lugar donde viven y en estas condiciones no se sienten orgullosos en el lugar donde viven y aquello si logramos eso que se sientan orgullosos vamos a estar rompiendo el círculo vicioso de la pobreza y de la violencia creo que cuando nosotros tratamos sin respeto a los ciudadanos independientes territorialmente donde vivan la respuesta de ellos hacia el Estado hacia su entorno también es con violencia necesitamos que el Estado y el privado a propósito del atributo destacado por el por por la zona sur es que no haga diferencia a los chilenos que se termine de construir para ricos y construir para pobres sin lugar a dudas las condiciones de conectividad necesitamos que sean dignas para todos para todos los lugares de donde estamos viviendo que las calles las veredas no se abandonen durante 30 años como ha sido en la comuna de La Pintana para que esto termine debe existir una sola cosa equidad territorial ciudad justa si tuviéramos las calles los colegios las plazas los buses que hay en otros sectores la cantidad de vida del barrio Oriente y como lo tiene el barrio Oriente el promedio y en ese sentido creo que no hay que bajar los brazos y el trabajo que debemos hacer debe ser preventivo debe incluir que las condiciones del entorno sean favorables y no violentas como lo es en nuestra comuna quiero que se entienda súper bien quiero que se entienda que a los pintaninos nunca por nacer en la comuna de La Pintana nunca se le ha tratado con amor nunca se le ha respetado y eso pasa por sentirnos segregados marginados de cómo viven otros chilenos y en ese sentido creo que es importante reconocer que este problema lo tenemos que solucionar entre todos mi gestión ha luchado contra esa inercia contra esa problemática hemos logrado tener una capacidad de comunicación para retener al comercio que existe hoy día en la comuna de La Pintana son dos supermercados es una pizzería internacional es un banco del estado y cuatro cajeros automáticos eso es lo que tenemos en esta zona no tenemos notaría no tenemos un cine hace poco tenemos un teatro y por lo tanto cuando yo digo nunca se le ha tratado con amor eso es así tenemos el 75 por ciento de luminarias aún de sodio y eso lógicamente que llama a la inseguridad para que lo tengan presente la conectividad la integración y la recuperación es lo que necesitamos para detonar la prosperidad y revirtir este índice de calidad de vida que hoy día nos tiene en el último ranking de de la de Chile es por eso que esta inversión no sólo corresponde a una inversión pública que no ha llegado como debe ser sino también a la inversión privada nosotros lo que está sucediendo que la gente que no está de acuerdo con su entorno se va yendo de la comuna de la pintana y van arrendando y otros van adquiriendo esas viviendas y lógicamente que no se produce una identidad nosotros estamos trabajando pero necesitamos de otros para sentirnos orgullosos del lugar donde estamos viviendo muchísimas gracias alcaldesa es un gusto escucharla es importante que duela escucharla también porque es la forma probablemente más importante de que empecemos a entender sobre esta inequidad que se vive en este gran Santiago que hoy día ya supera las 40 comunas urbanas y cuando la escucha usted alcaldesa me imagino Gustavo Gustavo Restrepo destacadísimo urbanista y arquitecto colombiano que hizo junto a su equipo un trabajo impresionante en Medellín ese no nos quieren ese no se preocupan de nosotros el Estado no es cierto los privados también es algo que seguramente en Medellín hace unos 20 años también era algo bastante habitual la gente se sentía abandonada el Estado no había entrado y lo que ustedes hicieron fue realmente un cambio de paradigma porque no nos cuentas Gustavo aprovechando la interesantísima presentación que hizo Javier y de alguna manera de manera comprimida porque fue un trabajo extraordinario y muy profundo nos explicas un poco cómo Medellín pudo cambiar en estas últimas décadas y cómo de alguna manera podemos aprender del trabajo que ustedes hicieron para darle mayor equidad a las comunas por ejemplo que en el Gran Santiago carecen de ella así como en otras conurbaciones de nuestro país de Chile tienes que te tienen que sacar ahí sí Rodrigo un saludo para ti para todos muchas gracias a la alcaldesa saludarla y agradecerle por su sinceridad creo que lo más importante en estos protocolos es conocer a fondo y ser capaz de expresarlo así que me solidarizo con esa posición y por supuesto a la Cámara Chilena de la Construcción y a Javier por ese fabuloso trabajo que creo que donde nos pone es a reconocer que para planificar necesitamos data información cuantitativa y cualitativa y desde allí parto sobre tu pregunta Javier y es para poder planear un territorio inclusive los más humildes y con mucho más razón los más humildes deberíamos poder tener información confiable información certera y con esto me refiero a la data cuantitativa y cualitativa porque muchas veces consideramos que la data cuantitativa la de los números la que nos dicen los indicadores de calidad de vida o necesidades básicas insatisfechas es la más confiable pero nos hace falta una parte que para nosotros fue determinante en la ciudad de Medellín y fue invitar a la comunidad a trabajar a trabajar de manera coordinada a trabajar de manera desinteresada desde la política pero a trabajar también desde una manera muy importante y era en poder creer el trabajo que se estaba haciendo iba a mejorar las condiciones especialmente de los niños de sus barrios y esto trajo consigo algo muy importante hay que entender que los territorios deberían tener futuro y el futuro está en proveer a los niños una mejor calidad de vida hacia el tiempo y con esto voy a algo que me parece fundamental dentro de la encuesta que Javier estaba cruzando y que para nosotros fue determinante en el tema es muy difícil vencer el tema de la inseguridad cuando no trabajamos en la dignidad de los territorios y de las personas es entender que la inseguridad es hija de la exclusión y ahí entonces estamos cruzando dos temas esa exclusión del ciudadano y esa exclusión de la calidad de la ciudad bueno lo que hicimos en Medellín y lo que hemos venido desarrollando en otros territorios fue trabajar en territorios extensos los llamamos proyectos urbanos integrales son PUIS y en esos territorios además de hacer un relevamiento muy completo de todo lo que tenía el Estado en esos territorios cómo prestaba el servicio cómo trabajaba cuánta inversión se había metido hacer un relevamiento sobre la data de lo que Javier nos contaba ahorita pues también hicimos una investigación sobre las comunidades y con esos líderes con esas organizaciones con esas ONGs con esas fundaciones que estaban en los territorios presentes y por supuesto con los líderes los niños los jóvenes los adultos que estaban en la comunidad empezamos a hacer un trabajo coordinado especialmente un trabajo de comunicación y de convocatoria desde el trabajo social desde allí generamos unos protocolos para que empezaran a entender que la desconfianza no era el camino y que había construir unos acuerdos de conversación empezamos entonces a relevar información cuantitativa y cualitativa con los vecinos y a descubrir que muchas de las cosas que el Estado y los planificadores creíamos no eran lo mismo como lo veían los vecinos que los vecinos tenían otras prioridades que tenían otros intereses pero que además conocían a fondo el territorio donde se consumía y donde se expendía droga a donde no llegaba el transporte público donde no se recogía la basura donde faltaban lámparas y ojo ellos tenían el censo del día a día a diferencia de la administración pública que duramente podía entrar a esos territorios porque estaban de alguna manera getificados por el narcotráfico así que el acuerdo era nosotros vamos a volver siempre aquí nos vamos a ver cada ocho días la gente lo primero que no entendía era que eso podía pasar que un Estado quisiera estar presente en un territorio y trabajar y planificar así que la construcción de confianza fue necesaria de allí pudimos tener un plano unos mapas de territorio con proyectos de largo plazo por supuesto teníamos en algunos territorios 50 60 proyectos por hacer pero luego hicimos algo muy interesante fue priorizar con los vecinos que era para ellos lo más importante eso es muy muy valioso por una razón la política a veces cree que la obra magna es la más importante y para el vecino llegar con los zapatos limpios a poder ir a trabajar es a veces tal vez mucho más importante entonces haberle dado prioridad a las ideas de los vecinos nos generó aún más confianza algo que yo creo en esto es pertinencia de las obras para que haya pertenencia hacia las obras cuando nosotros invitamos a los vecinos a planificar el territorio logramos que ellos cuiden las obras en el tiempo pero bueno para resumirlo voluntad política que supere los cuatro años de gobierno segundo participación ciudadana que no tenga que ver con informar sino con educar en cultura ciudadana y tercero planear para no improvisar es tener una visión de corto mediano y largo plazo eso fue y sigue siendo hoy creo que el éxito de la ciudad de Medellín desde la administración pública y por supuesto desde el empuje que los vecinos le ponen a esto muchas gracias Gustavo bueno para quienes escuchaban a Gustavo Restrepo les recomiendo complementar esa respuesta con una charla TED en un TED por Córdoba si no me equivoco que hizo Gustavo que es maravilloso y que en 15 minutos resume de manera bastante más detallada el trabajo realmente ejemplar hecho en Medellín de urbanismo sustentable donde se preocuparon además de los niños especialmente vamos a escuchar a continuación una pregunta de uno de los expertos que han sido invitados a consultarnos él es Luis Fuentes director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica Hola soy Luis Fuentes director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica muchas gracias por la oportunidad de formular una pregunta a este interesante panel como sabemos nuestras ciudades especialmente las áreas metropolitanas son profundamente desiguales no solamente en la distribución de la población en el territorio sino también en la provisión de bienes y servicios públicos también en la capacidad de recaudación e inversión de los municipios entonces la pregunta es la siguiente ¿cómo podemos incentivar la provisión de bienes y servicios públicos de calidad en un contexto estructural en el cual los municipios que tienen más carencias contradictoriamente tienen menos recursos para poder invertir en mejorar la calidad de vida de sus habitantes muchas gracias voy a complementar esa pregunta de Luis Fuentes muchas gracias Luis con la información en un tweet de la alcaldesa de la Pintana donde hace algunas semanas o hace algunos días en su tweet mostraba la diferencia del presupuesto municipal per cápita entre la Pintana con 163.883 pesos versus las comunas más privilegiadas de la región metropolitana que superaban el millón 100.000 pesos per cápita esto antes de ir al fondo municipal pero de todas maneras las diferencias son abismantes así que me gustaría alcaldesa si usted quiere contestar esa pregunta que hace Luis Fuentes bueno evidentemente lo que plantea Luis Fuentes y la relación con el tweet que nosotros publicamos hace un poco tiempo hace algunos días tiene sintonía porque municipios municipios más pobres viven con menos y con las mismas demandas y a lo mejor aumentadas las demandas en una comuna como la nuestra porque hay mucho más problemas y por lo tanto es mucho más urgente solucionarlas sin embargo para nosotros es difícil solucionar y lo que tenemos que hacer es priorizar las urgencias y así no llevamos a una satisfacción completa para avanzar y es por eso que nuestro per cápita necesita aumento cuando nosotros hablamos de equidad hablamos del presupuesto que tenemos también para invertir y hacer inversiones en el espacio público lo que tenemos solo nos sirve para los gastos comunes de una comuna como lo que sucede en una casa para pagar la luz el agua y yo creo que hay que avanzar en cambiar la ley y no es posible que nosotros tengamos que sustentar las inversiones o lo que tenemos como municipio a través de la solidaridad solamente de las comunas más ricas sino que tenemos que avanzar a que el Estado no solo ponga el 3% del presupuesto de la Nación para el Fondo Común Municipal sino que el Estado debiera ponerse con más lucas en el Fondo Común Municipal para una mejor distribución de los per cápitas que pudiéramos tener en nuestras comunas nosotros lo que tenemos es en base a las postulaciones de proyectos si nosotros tenemos que poner un semáforo tiene que ser postulado y beneficiado a través de organismo y por lo tanto no tenemos autonomía financiera lo que queda en evidencia es que no hay autonomía financiera y un alcalde de la Comuna Oriente o alcaldesa podrá hacer lo que quiera porque tiene autonomía financiera y esa no es la realidad del Chile la realidad es postular es ponerse en la fila de los proyectos para ir solucionando los problemas de conectividad de vialidad de semáforos de iluminación de seguridad y no es posible seguir avanzando de esa forma nosotros creo que los parlamentarios deberían generar algunos proyectos como que los municipios dejen de pagar el IVA y siendo así nosotros vamos a poder tener más ingresos también en comunas como las nuestras son ideas que han sido planteadas en innumerables ocasiones pero no avanzamos y creo que hoy día hay que dejar el muro de los lamentos y ir a buscar también inversión de los privados que se interesen en invertir en nuestras comunas para que eso suceda tenemos que avanzar en la conectividad que yo creo un gran paso es ya el anuncio de que llegue el metro a la comuna de la pintana siendo que las personas para llegar a su lugar de trabajo se demoran cerca de dos horas lugares de estudio o lugares de trabajo de ida por lo tanto gastan cuatro horas del día de su vida en traslados y como lo planteé antes estos buses modernos no llegan a la comuna de la pintana comienzan primero por las comunas ricas donde hay un parque automotriz bastante alto donde pasan dos líneas de metro sin embargo hay personas en el sector oriente que no quieren una estación de metro más y porque esa estación de metro no se piensa para comunas como la pintana donde no llega el metro entonces aquí hay que cambiar creo que nuestro estado es subsidiario creo que es asistencialista creo que la mirada que es para solucionar los problemas siempre en estos 50 años ha sido una mirada individualista no se piensa en una comunidad no se piensa en una colectividad y creo que hoy día hay que aceptar que este modelo ha fracasado que hay que avanzar a un estado de bienestar donde estén aseguradas también los derechos básicos como la salud la educación y la vivienda muchas gracias alcaldesa si bien tengo una pregunta del público Javier para ti no sé si quieres comentar esta pregunta o seguimos con la pregunta que tengo del público estás con el micrófono silenciado ahí ahí sí acá hay un tema de escala yo creo honestamente que no se le puede pedir todo a una escala municipal yo creo que ese es un error yo creo que acá hay escala país ya en que el país debe tenerse estos estándares en general que es una escala de política pública en el país yo creo que hay una escala de ciudades que las ciudades también deben fijarse los estándares de alguna forma y proceder de acuerdo con presupuesto ciudad con sistema de ciudad y finalmente hay una escala municipal probablemente para la operación mantención y para otro tipo de proyectos que se pueden hacer a nivel municipal pero acá estamos tratando de que toda la escala se mueva en el nivel solamente del municipio y creo que eso es un error porque al final no hay ningún municipio o sea la competencia en el presupuesto va a ser muy compleja digamos efectivamente pensamos que podría ser un municipio que está muy atomizado además y además es un municipio muy pobre entonces la verdad creo que acá hay que revertir hay que invertir un poco la pirámide o sea hay que partir de política de país digamos respecto a cómo quieren que sea su territorio hay que pedir después políticas de ciudad a ver cómo quieren que sea todo su conjunto ciudad y de ahí caer a ciertas estándares de políticas municipales digamos creo que esa es la escala que se debe operar digamos más allá de poner políticas que sean específicas por un solo sector yo no creo en las políticas específicas yo no creo que sea un sector que tenga descontado de IVA y los sectores del lado tienen IVA yo creo que lo único que producimos hay una distorsión económica en que muchos actores se deben mover a un lugar para beneficiarse de ese beneficio del IVA y el resto no creo que al final hay que tenerse estas igualdades en políticas públicas en general pero creo que estos problemas se resuelven en la distinta escala territorial Gustavo por favor gracias Javier yo sumaría a esta pregunta dos o tres puntos que me parece interesante si de alguna manera el municipio es capaz desde la priorización de territorios tal vez por equidad o sea donde el índice de desarrollo humano es el más bajo ahora me hago la pregunta si una mirada desde la metropolización del territorio áreas metropolitanas podríamos hacer inversiones similares eso obviamente trata del tema de la ley primero habríamos que mirar como metropolit como metropolizar un territorio como volverlo área metropolitana y desde allí poder hacer inversiones pero lo digo porque los sistemas de transporte público son eficientes en la medida en que se miren desde el área metropolitana y desde eso los proyectos podrán subsidiar unos puntos a otros pero hago un segundo punto sobre esto y es priorizar desde la deuda social deberíamos tener una política que aproxime la inversión social a los territorios más humildes donde hay una mayor densidad o donde hay una mayor pobreza pero si no esa digamos esa deuda social histórica y acumulada jamás va a dar la vuelta y entonces estaremos siempre remando contra la corriente y estaremos llegando siempre tarde con las soluciones y el tercer tema que me parece importante sé que Latinoamérica tiene positivas y relativas buenas experiencias en Medellín ha ido muy bien se llaman las APP asociación público-privada y yo creo que es el momento de llamar a los privados a que hagan inversiones en escuelas en hospitales en centros de salud en muchas cosas que el municipio no tiene la capacidad de hacer porque no tiene presupuesto pero sí la capacidad de gestionar y ahí entonces yo llamaría a esa acción de asociación público-privada para ciertas infraestructuras que se pueden hacer en compañía pero hay una cosa que está claro el municipio tiene que hacer la primera apuesta con esa conectividad que dice la alcaldesa es verdad tiene que haber parte y parte en la solución es primero el estado el que llega y eso le da garantía al privado que con esa inversión que va a meter en ese territorio pues va a fortalecer un territorio me parece que hay ahí una clave que ya se han explorado y que funciona muchas gracias muchas gracias Gustavo tenemos preguntas del público también hay una pregunta que va dirigida a Javier y dice una vez que ya se han instalado los conceptos claves de densificación equilibrada integración social y aporte urbano ¿no será momento de incluir el concepto de rentabilidad ética en el ejercicio privado para terminar de armar esta mesa de cuatro patas? difícil pregunta digamos ya la verdad que no entiendo mucho lo que quieres decir con esa pregunta quiero ser bien honesto yo creo que la ética es un tema que hablar de rentabilidad ética no me parece algo yo creo que la ética existe o no existe y somos un país más ético o somos un país menos ético yo creo que efectivamente todavía tenemos muchos conceptos que están dando vuelta en nuestras discusiones acá no es un problema de ética acá hay un problema como decía Gustavo hay un problema de social importante histórico que no se ha resuelto digamos no puedes pedirle probablemente a ciertos actores privados que se involucren en toda la respuesta porque efectivamente también el sector privado tiene su lógica digamos y no va a poder responder justamente a todas las demandas sociales que puedan existir porque no es la lógica tiene que haber también un trabajo del Estado un trabajo social de país digamos creo que acá me gusta mucho el concepto de lo que es la asociación público-privada yo creo que acá finalmente cada uno compra un rol y creo que al final ese rol también tenemos que buscar cómo nos hacemos convergir entre ellos más que hablar de ética o cumplimiento de otras cosas creo que los roles cada uno debe cumplir su rol y además debemos interactuar ahora en el cumplimiento de cada rol de cada uno creo que esas son cosas que debemos trabajar en Chile faltan yo creo que faltan muchísimo yo creo que acá en Chile todavía la asociación público-privada se ha dado muy poco ya se ha dado en contextos muy escasos creo que todavía hay un tema de como incluso lo veo en la pregunta hay un tema que denota una desconfianza tremenda entre un sector y otro todavía entre lo público y lo privado entonces uno habla de la étnica en otro habla de otras cosas yo creo que todavía acá lo importante es generar las confianzas adecuadas porque estas cosas funcionan creo que el camino es justamente trabajar en la asociación público-privada y en que cada uno efectivamente cumpla lo que debe cumplir gracias Javier alcaldesa hay una pregunta para usted y que evidentemente va a implicar también un comentario de Gustavo le preguntan ¿cree que los municipios deberían tener la atribución para formular concesiones de infraestructura como es el caso de la ciudad de Bogotá y entiendo también en el caso de Medellín si yo yo creo que debiera ser en nuestro país como en otros países deberíamos estar involucrados en las concesiones porque cada vez que nosotros vemos que se incluye el territorio de una comuna debería haber participación también hacia los municipios y creo que eso hoy día no se da y sería una muy buena idea para avanzar entre lo público y lo privado cuando hablamos de ética quisiera un poco avanzar también en responder esta pregunta y yo creo que nosotros hemos tenido empresarios que han avanzado en este sentido y sobre todo de los temas inmobiliarios antes cuando yo era chica yo veía o joven mejor dicho veía que una constructora construía pero a continuación construía la escuela de material sólido o la iglesia o el cuartel de bomberos hoy día eso no lo vemos o sea se sentía orgulloso claro estoy ganando porque estoy construyendo viviendas pero también estoy construyendo el cuartel de bomberos estoy construyendo el consultorio estoy construyendo la escuela eso hace más de 30 años que no lo veo que ha vuelto a suceder en mi comuna de la pintana entonces cuando nosotros hablamos de que claro por un lado estoy ganando pero por otro lado estoy avanzando en una responsabilidad social empresarial y estoy dejando algo también para donde yo gané pero también algo para la comunidad y eso es bien valorado eso hoy día no está sucediendo y creo que sí pudiera volver a acontecer gracias alcaldesa Gustavo quizás sería interesante que nos comentes el tema de las concesiones cómo funcionan en Colombia particularmente en ciudades como Medellín o Bogotá bien el tema de concesión lo que pasa es que desafortunadamente tenemos la palabra pegada o ligada al tema del transporte a las vías la concesión de los peajes pero hoy en día la concesión que tiene n alternativas de concesión funciona inclusive para un hospital o para una escuela ¿qué significa esto? es invitar a los privados para que en un lote público se desarrolle una infraestructura privada de servicio público pero que además de esa infraestructura sea administrada por ese privado quiere decir por ejemplo que organizaciones que se dedican a la educación podrían licitar esas concesiones esos edificios construirlos y prestar el servicio ese servicio es pagado por la administración pública durante tantos años y a los tantos años devuelve el edificio para la administración de alguna manera es muy similar el concepto de la vía de la obra pública pero a lo que voy con esto es que creo que hay otras alternativas y otras herramientas interesantes ya bien la alcaldesa lo planteaba es exigirle al desarrollista que hace vivienda que construya ciudad es exigirle que deje un porcentaje del suelo para hacer inclusive vivienda social o para hacer los equipamientos pero también creo que hay otras herramientas en Latinoamérica que se han desarrollado por ejemplo la valorización la plusvaría los bonos de obra pública y uno que se llama compensación que es muy interesante lo que pasa es que cuando hablamos de romper los municipios es difícil pero miren la compensación funciona muy sencillo cuando uno en un municipio está construyendo en el sector adinerado pudiente de mejor valorización etcétera esa compensación de los impuestos que ese constructor paga no necesariamente se desarrollan en la misma comuna donde él está construyendo sino que puede llevarse esos recursos a los territorios más humildes y eso por compensación es en ley válido y creo que es bastante más inteligente esto que seguir llenando de buenas cosas un territorio que ya está sobre ofertado así que la ley permitiría lo complejo es que de una comuna o de un municipio pueda pasar una frontera y llevar ese recurso a otro municipio eso es un poco más complejo pero eso es ley y es simplemente sentar a negociar un tema de justicia social primero que todo pero segundo de compensación metropolitana que simplemente sería ejercer una bolsa mayor donde el área metropolitana como entidad pueda llevar esos recursos a otros territorios metropolitanos muchas gracias Gustavo tenemos una segunda pregunta de nuestros expertos invitados este es el caso de Trinidad Vidal directora de estudios de incidencia de la fundación Mi Parque hola mi nombre es Trinidad Vidal soy directora de estudios de incidencia de fundación Mi Parque considerando los desafíos que presenta hoy día el barrio como escala prioritaria de planificación urbana ¿cómo creen ustedes que es posible incorporar participación efectiva y vinculante en los procesos de recuperación o regeneración de barrio? Nación ciudadana un tema fundamental no sé si alguno de ustedes tres quiere comenzar contestando esa pregunta Gustavo Javier alcaldesa yo solamente quería decir que yo comparto que esto parte el trabajo partiendo por entender que no es un tema solamente técnico o de especialista acá lo que importa es saber qué es lo que los ciudadanos quieren es que ellos prioricen en ese sentido creo que la participación ciudadana es tremendamente relevante desde el origen desde entender el diagnóstico el diagnóstico ciudadano no el diagnóstico del experto todavía que a lo mejor tiene una idea de diagnóstico pero acá hay que entender el diagnóstico ciudadano y qué la gente quiere primera cosa esa es una primera participación ciudadana y después la participación ciudadana probablemente las soluciones respecto a poder entre distintas soluciones distintos proyectos que compitan poder elegir el que más les gusta puntualmente creo que hay dos tipos de participación importantes algunas pueden ser más vinculantes que otras probablemente el diagnóstico nunca va a ser muy vinculante pero ahí requiere que todos opinen y poder llegar a una conclusión probablemente la elección de proyectos definitivos al final cuando ya tenemos todo claro a lo mejor eso es mucho más vinculante justamente creo que es muy importante conducir en forma adecuada esa participación ciudadana Gustavo en tu presentación que recomendé hace algunos minutos ese TED por Córdoba tú hablabas de cómo ustedes caminaron las calles trabajaron en las casas de las personas no hicieron el trabajo desde las oficinas el tema de la participación ciudadana en esta reconfiguración de Medellín fue absolutamente estructural sí y sigue siendo yo creo que ahí está el gran valor de la cultura ciudadana hay que recordar que la participación ciudadana tiene sentido solamente cuando cada metro cuadrado de obra pública construya miles de ciudadanos comprometidos con una causa o sea cultura ciudadana y creo que la participación ciudadana tiene todo sentido desde esta perspectiva primero en construir ciudadanos más activos más comprometidos en su actitud y en su aptitud porque primero como ciudadanos tenemos que prepararlos para que sepan participar porque participar no es solamente ir a una reunión como ciudadano se adquieren unas responsabilidades le pedimos al estado que asuma responsabilidades el ciudadano debe asumir responsabilidades pero entonces el estado debe capacitarlos eso es un tema importante y segundo hay que capacitarlos en aptitudes o sea que la persona tenga en ese proceso también una praxis o una oportunidad de capacitarse especialmente por ejemplo el tema de las pymes por decir algo o cómo ser un buen ciudadano que haga meduría en la obra pública pero voy a esto que me parece fundamental creo que hoy ahí ha avanzado el tema de la participación ciudadana inclusive a ser legalizado hoy en Colombia a partir de la constitución del 91 tenemos en nuestra constitución nacional dos temas que son fundamentales todas las ciudades deben tener un plan de ordenamiento territorial y todos los planes de ordenamiento territorial deben ser construidos a través de participación ciudadana esto lo que quiere decir es que todo lo que se haga en un municipio debe ser consultado con los vecinos con los ciudadanos eso me parece transversal y fundamental obviamente Colombia se demoró un poco en ponerlo en práctica pero en todos los casos o inclusive en el proceso de paz es una práctica hecha es una práctica que se construye que se consolida y creo que permite no solamente poder llegar a las realidades más exactas de lo que una comunidad necesita sino que además permite que las obras no importa el tamaño sean prioridad para la comunidad digo esto hoy lo más complejo para un administrador público es volver a tomar confianza de los ciudadanos y tiene mucho que ver con que los ciudadanos estamos cansados de ser constantemente diagnosticados y ese diagnóstico pocas veces llega a la realidad así que creo que hay una cosa en esto que es muy importante y es cumplir los pactos en todo proceso de participación ciudadana tienen que haber pactos no solamente volver y volver porque el Estado a veces se pierde sino que el Estado tiene que volver inclusive a explicar cuando no puede ejecutar una obra creo que la participación ciudadana es un tema fundamental en Latinoamérica especialmente en territorios donde se ha estado tanta desconfianza y donde tanta falta de Estado hace falta presencia porque la gobernabilidad la ejercen otros la ejercen otros alcaldesa algún comentario respecto a esa pregunta significativamente creo que Javier Hurtado y Gustavo ha dicho que lo más importante es la participación ciudadana nosotros en el barrio del Castillo que lo componen cerca de 14 poblaciones esta participación ciudadana la generamos para darle un nuevo aire al Castillo es el lugar donde tenemos más violencia donde la gente resuelve sus problemas a través de más violencia cada día y esto va creciendo porque también nosotros entendemos el nivel de hacinamiento que existe en ese lugar se les construyó muy pequeño pocos metros cuadrados sin parques sin plazas sin espacio para construir el día de mañana tampoco o sea no se dejó el espacio solo se construyó ya pensemos que la gente que en un minuto vivía en el Sanjón de la Guada se fue a vivir ahí o en Estación Central se fue a vivir ahí o en Las Condes en el barrio Oriente se fue a vivir ahí la pobreza que no querían otras comunas y se les construyó de mala forma y la gente lo que hizo todo este tiempo es aguantar porque no tiene otro lugar sin embargo los niveles de violencia son mayores ¿ya? y en este sentido creo que aunque pasen ya 30 años es tiempo de cambiar y para eso necesitamos las voluntades de todos no solo del ente local y los ciudadanos sino de todos porque acá no nos podemos salvar solos debemos hacerlos entre todos pero eso significa cambiar nuestra mentalidad y que todavía es tiempo de cambiar hay espacio hay terreno se puede hacer regeneración urbana se le puede construir en este terreno privado un parque un parque que podríamos ponerle y que los vecinos sugerieron poner el parque de la esperanza hay posibilidades de construir jardines hay posibilidades de darle más holgura más aire y creo que esto lógicamente no lo puede hacer un municipio solo necesitamos de más voluntades cuando nosotros hemos cuidado lo que tenemos lo cuidamos porque no ha costado mucho les quiero decir que después de octubre los únicos locales comerciales que se salvaron fueron los que están en la comuna de la pintana tenemos dos supermercados en 31 kilómetros cuadrados cuatro cuatro cajeros automáticos un banco y saben que a la semana después reabrieron los supermercados no fueron quemados los supermercados y lo cuidamos y lo cuidamos con nuestra vida porque son parte del abastecimiento que le podemos ofrecer a la comuna de la pintana hace tres años tenemos un segundo supermercado y la comuna tiene 35 años de vida de qué estamos hablando cuando se construyen mil setecientas viviendas para los allegados bienvenidos pero dejamos un terreno para que se construya un colegio colegio que hoy día es un terreno eriazo porque el gobierno no tiene la voluntad de construir un colegio pero tampoco el privado entonces nos quedamos ahí de brazos cruzados con este presupuesto que realmente nos obliga a pagar la luz el agua y los sueldo de los funcionarios para que retiren la basura nosotros subvencionamos el municipio el derecho de aseo de los habitantes de la comuna de la pintana lo que no sucede en otros lugares porque como así bien se decía en la introducción nosotros pagamos menos cuando vamos a botar la basura ¿por qué? porque reciclamos los vegetales hacemos compost pero como tenemos una ley que no nos permite a los municipios vender lo que hacemos lo donamos por lo tanto lo que gastamos en esa producción lo que reciclamos no lo podemos vender porque nuestra ley es añeja la ley orgánica municipal no nos permite hacer negocios por lo tanto seguimos empobreciéndonos sin embargo los consultorios de esta comuna y los colegios de esta comuna están repletos los colegios municipales y la demanda en salud es lo único que tiene el habitante de la comuna de la pintana sin embargo nosotros vemos que la gente en otras comunas del sector de la comuna no van al consultorio municipal porque existen las clínicas existe el modelo privado de salud por lo tanto cuando nosotros estamos apostando también por entregar recursos del presupuesto municipal para que se atiendan en salud en los consultorios el gasto es enorme sobre todo en esta pandemia gracias alcaldesa para hablar justamente hoy día de la ciudad a los ciudadanos difícil tener una mejor invitada que usted y bueno vamos a ir a la última pregunta porque ya estamos en tiempo pero queremos hacer una pregunta de una de las personas que preguntó al whatsapp Carlos Molina dice y tiene que ver con el gobierno metropolitano con la autoridad metropolitana o la falta de aquello ¿cómo lograr una ciudad inclusive en el Gran Santiago considerando la estructura disgregada hoy de 32 gobiernos municipales aquí yo le diría estamos hablando de 52 comunas en la región metropolitana y más de 40 si hablamos del Santiago Urbana con características socioeconómicas disímiles pregunta él ¿es factible el modelo de Nueva York por ejemplo de 5 distritos dentro de un municipio único? me gustaría quizás conocer tu impresión Javier respecto de la falta por lo menos es mi punto de vista de una autoridad metropolitana en una gigantesca ciudad de 7 millones de habitantes donde no hay cierto un liderazgo no hay una autoridad una gobernanza a diferencia de ciudades como Bogotá o Medellín donde sí hay autoridad metropolitana eso es lo que trataba de responder también la pregunta anterior hay escalas importantes para todo para tomar decisiones de calidad de ciudad de calidad de vida no pueden ser solamente la escala muy local porque tenemos cosas que son sistémicas el transporte sistémico tenemos estándar que deberían ser más bien de ciudad no solamente un estándar del municipio que sea distinto del municipio de otro lado pero que ciertamente hay una gobernanza necesaria y creo que acá se ha hablado mucho de muchos esquemas de gobernanza desde el alcalde mayor de ciudad que hay un esquema de gobernanza que claro yo creo que puede ser atractivo puede ser atractivo es difícil en el caso de nuestra legislación probablemente pero también hay formas de coordinar yo creo que al final de cuentas lo que se requiere es una buena coordinación a nivel de una escala más bien de ciudad existen los modelos también que funcionan a través de municipios como quieras llamarlo pero tienen sistemas de coordinación muy bien llevados digamos respecto de coordinar los problemas de ciudad que se coordinan los temas de transporte se coordinan varios temas de conectividad a nivel mucho más de una coordinación municipal y se toman decisiones también de autoridades municipales en cada lugar específico sin gobernanza tenemos un tremendo tema yo creo honestamente gran parte de nuestros problemas es que no tenemos ningún tipo de gobernanza de ciudad metropolitana en este caso ahí creo que eso hay que buscarlo creo que hay que hacer algo respecto a eso insisto probablemente el modelo no es de alcalde mayor probablemente el modelo puede ser un modelo de una de una especie de comisión no sé cómo llamarla pero un modelo que se coordine digamos de coordinación a nivel de ciudad por lo menos pero claramente sin una autoridad de ciudad a obtener los problemas que tenemos muchas gracias Javier Gustavo cuán importante es que en estas grandes ciudades de Colombia exista esta autoridad metropolitana este alcalde mayor en el caso colombiano comparto plenamente con Javier en el tema de las organizaciones y la gobernanza creo que hay que administrar por proyectos hoy en día las áreas metropolitanas fundamentalmente lo que hacen es que se encuadran en macro proyectos especialmente el tema de la ciudad limpia que tiene que ver con el cuidado de las aguas con el tema medioambiental con el manejo de las basuras con el tema del macro transporte especialmente los trenes de cercanía pero otros temas entran dentro de este protocolo especialmente las áreas de protección digo no solamente las forestales pero entra dentro de esto todo el proceso del transporte público tan necesario para mirarlo de una manera o destino origen con todo el tema de la visión metropolitana porque si no difícilmente sistemas como los metro o los metrobús podrían ser digamos económicamente viables dentro del protocolo pero además de esto digamos que el tema de la seguridad si no se mira si no se tiene una mirada metropolitana difícilmente se pueden atacar especialmente aquellos grupos que delinquen en frontera pero además de esto digamos que tiene que ver con el tema del desarrollo económico con el tema inclusive de la vivienda y todo el tema del espacio público yo creo que es necesario tener una mirada del orden metropolitano es suficientemente importante claro la discusión es quién aporta quién dirige quién coordina en nuestros casos en el caso de Medellín especialmente el área metropolitana recomiendo la página de ellos es bien didáctica bien interesante tiene que ver con que el alcalde de Medellín que es de alguna manera la ciudad dentro de los 10 municipios qué más recursos tiene qué más población tiene es el que coordina y apoya el área metropolitana de manera más central pero por supuesto los 10 intendentes los 10 alcaldes tienen por supuesto su voto con todos los derechos no importa que sean más pequeños básicamente lo importante es poder tener una organización que lleve el área metropolitana adelante y tenga la capacidad económica de invertir recursos en cada uno de los casos nuestros 10 municipios con proyectos estratégicos alcaldesa finalmente cuán importante podría ser eventualmente para la pintana que la región metropolitana tuviera una autoridad metropolitana sí sería yo creo que en esta idea que plantea Gustavo Restrepo sería muy importante que pudiera suceder en nuestra región el que tiene más que sea solidario con el que tiene menos esa es la idea que se está planteando y en este sentido creo que podríamos avanzar a largo plazo en plasmar esta política que debería estar incorporada en la región metropolitana pero tiene que ver con los recursos recursa con los recursos yo tengo bastante calle nosotros lo que hacemos es a través también de la participación lo que ponía como ejemplo el plan integral todo lo que propusimos al gobierno con proyectos con proyectos diseñados técnicamente de buen nivel fue trabajado con la comunidad ellos lo conocen ojo que después que lo conocen nosotros instalamos la esperanza la idea de mediano corto y largo plazo nosotros en este sector necesitamos una inversión de 33 mil millones de pesos para superar todo lo que planificamos en 10 años la inversión de 33 mil millones de pesos y lo que necesitábamos para este año para avanzar eran 4 mil millones de pesos que significaba iluminar el castillo cuando hablamos de seguridad y lo plantea muy bien Javier Gustavo pasa por iluminar nuestros espacios nuestros pasajes la multicancha las calles donde vemos en 100 metros solo una luminaria así se construyó donde tenemos una vereda donde la gente prefiere andar en la calle que en la vereda así se construyó entonces claro que hay que dar esperanza y no vamos a bajar los brazos pero aquí se trata que el que tiene más esté dispuesto a proteger al que tiene menos eso es amor en pocas palabras quiero agradecerle a la alcaldesa Claudia Pizarro al urbanista y arquitecto Gustavo Restrepo y al gerente de estudios de la Cámara Chinena de la Construcción Javier Hurtado por esta excelente conversación y para hacer el cierre de esta jornada vamos a dejar con ustedes a Sandra Forero presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol quien es arquitecta arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia con especialización en arquitectura urbana y en montaje de operaciones públicas de la Escuela de Arquitectura de París y además tiene un diplomado de estudios avanzados en urbanismo y geografía en la Universidad de la Sorbona este año fue elegida por decisión unánime como presidenta del consejo gremial siendo la primera mujer en la historia de la asociación en liderar el gremio de gremios y actualmente es coordinadora de la Comisión de Vivienda y Desarrollo de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción Sandra Forero por favor bueno muy buenos días a todos muchas gracias por esta maravillosa invitación a la Conferencia Internacional de Ciudades un saludo muy especial a Patricio Donoso presidente de la Cámara a Sergio Torretti presidente FII que me invitó a cerrar este maravilloso panel a todos los panelistas un gusto con Gustavo Restrepo colega y coterráneo colombiano también Javier Urpado conozco a Javier la calidad de sus estudios de los estudios que hace en la Cámara chilena y es un honor compartir con una alcaldesa señora alcaldesa un saludo y a todos los que nos escuchan y a ti Rodrigo por supuesto por la maravillosa moderación que hiciste realmente fueron tocados todos los temas de los que uno podría hablar en el tema de ciudades desde el punto de vista de atributos y desde el punto de vista de la importancia de elementos donde no solo prima lo técnico sino también se complementa de manera valiosa con la participación de quienes a quienes están gobernando que son los ciudadanos resalto enormemente el estudio que presentó que presentó Javier en el sentido de la importancia de tener en cuenta el entorno urbano el entorno urbano todo lo que pasa con el precio de suelo y lo que puede pasar para los para los ciudadanos en cómo perciben esas deficiencias en materia de equipamientos y la necesidad cómo ellos perciben y esa necesidad para ellos de que esos atributos se vean en el territorio porque de alguna manera sí es que valoran no solo su condición sino también su calidad de vida la importancia de tomar acciones en el mediano y en el corte o en el mediano y en el largo plazo los retos también cuando lo planteaba cuando lo planteaba Javier de ampliar la disponibilidad de suelo urbano con entorno con buen entorno y buen local bien localizado más adelante me voy a referir a eso y eso claramente lo que hace es permitir impactar positivamente la calidad de vida de los hogares y la calidad de sus habitantes y como decía la alcaldesa generar condiciones de pertenencia sentirse orgulloso no solo de su vivienda sino de su entorno de su hábitat eso es muy importante dentro de las acciones planteadas también resaltaría la visión de largo plazo y me voy a referir a eso de manera un poco más adelante el panel claramente giró en torno y lo valoro enormemente porque hay veces en estas discusiones de ciudadanos vamos muy profundamente a lo técnico cosa que no es malo pero sí vale la pena hablar siempre de participación qué es lo que quieren los ciudadanos pero también soy una convencida que a los ciudadanos toca darles ponerles sobre la mesa las alternativas y las propuestas porque todos debemos mirar la ciudad con algo que hay veces se nos olvida y es que la ciudad debe ser para todos no solo para cada uno de nosotros no solo para el vecino sino para todos y la manera de construir ciudades incluyentes depende también de lo que pongamos sobre la mesa quienes tenemos algún papel en la sociedad o desde lo público como la señora alcaldesa o desde lo privado como las cámaras o como también los empresarios cuatro elementos que resaltaría que casi que recogen toda esta reflexión de cómo construir mejores ciudades primero lo dijo Javier varias veces la visión de largo plazo y una cosa que es muy importante ahí que también desde la naturaleza de la actividad por ejemplo que hace Javier que son los estudios es la importancia de estudiar el territorio de tener información de calidad sobre el territorio eso es absolutamente importante y esa es una labor de nosotros esa es una labor de quienes o de quienes hacemos propuestas legítimas como es desde el sector privado o de quienes ejercen la función pública del urbanismo como son los alcaldes y como lo planteaba la alcaldesa debemos tener esa información de calidad para poder hacer propuestas no solo sostenibles sino viables y un elemento que lo plantearon acá a lo último el tema de la región nosotros Colombia pues somos un ejemplo pero Colombia tenemos 1104 municipios lo decían Gustavo cada uno hace su plan de ordenamiento territorial pero tenemos unas dificultades porque pasamos de lo macro de lo nacional a lo municipal ahí se vuelven muy importantes algo que decían ustedes las áreas metropolitanas ese reglón intermedio de la planeación nos permite ir acercándonos a las propuestas que realmente necesita la ciudad y los ciudadanos muy importante mirarnos regionalmente en Colombia un ejercicio o algo que vale la pena resaltar lo digo hay 5 áreas metropolitanas que acaban de constituir el Congreso de la República el área metropolitana de Bogotá Bogotá no tenía área metropolitana tiene algo de hecho y es 23 municipios aledaños algo se hace conjuntamente pero no área metropolitana muy importante en el tema de la información mirar cuál es la vocación económica hacia dónde debe ser ese modelo de ciudad unido con lo económico y anticipar las necesidades de vivienda de los destinos no residenciales y de los equipamientos y ahí va mi segundo elemento la necesidad de tener gestión efectiva de suelo urbanizable mucho de lo que pasa en nuestras ciudades desafortunadamente y hablo sé que no es una cosa solo de Colombia sé que en la región tenemos grandes altísimos niveles de informalidad por lo que pasa en perder la oportunidad de gestionar el suelo de anticiparnos de tener esa visión de largo plazo con estabilidad jurídica que permita gestionar efectivamente el suelo urbanizable para tener vivienda formal pero no es solo la vivienda es todos los atributos que ustedes decían la vivienda formal los otros destinos la necesidad de los equipamientos no podemos hacer vivienda a gran escala sin tener los equipamientos que lo soporten los colegios los centros de atención la primera infancia y algo que lo dijeron todos el espacio público el espacio público es donde es más democrática la ciudad y la calidad del espacio público es lo que nos permite tener ciudades incluyentes ciudades seguras el tema de la seguridad está en el espacio público eso es muy importante la alcaldesa lo decía tenemos zonas que ni siquiera tienen iluminación y eso suena rarísimo pero es así zonas de espacio público que no estén con buena calidad son zonas que llaman a la inseguridad por eso segundo elemento gestión efectiva de suelo urbanizable tercero garantizar la promoción de proyectos de vivienda para todos los segmentos y eso ha sido una gran discusión en Colombia tengo que decirlo creo que conozco algunos países de la región donde también se ha dado y es solo debemos hacer vivienda de interés social no eso es gravísimo menos solo hacer vivienda de interés prioritario tampoco debemos hacer la ciudad es para todos la vivienda tiene que ser para todos tenemos que garantizar suelo para ya lo dije los equipamientos sociales el espacio público muy importante la actividad económica la generación de empleo no podemos dejar a la gente además de vivir lejos sin conectividad y sin tener posibilidad o con grandes desplazamientos que esta coyuntura nos ha enseñado que nos toca hacer ciudades mucho más integradas llamar a la formalidad y tener las condiciones por ejemplo de movilidad de elementos distintos no solo el transporte público y no solo garantizar la promoción de proyectos o de ciudad integral con vivienda para todos sino garantizar la accesibilidad a la vivienda hemos dado unas discusiones en la comisión de vivienda de FIC de cómo en la región va haciendo carrera la vivienda siempre es muy cara y la vivienda miremos qué es lo que está pasando si congelamos el suelo si lo sobre regulamos si no dejamos la posibilidad de gestionarlo oportunamente la informalidad nos gana la carrera la informalidad nos gana la carrera entonces ese es un tema que es absolutamente importante tener en cuenta y lo que estoy haciendo es casi que cerrando repitiendo lo que dijeron quienes expertos que me antecedieron en la palabra llegaría para terminar porque se me acaba el tiempo a unas reflexiones frente al papel de las ciudades en esta coyuntura claramente el COVID-19 puso bajo la lupa algo que es enormemente evidente en las ciudades las disparidades sociales y espaciales dentro de nuestras ciudades hay una lo que acabo de decir la informalidad la informalidad urbana llama a las otras informalidades a la laboral a la empresarial ahí debemos anticiparnos debemos mirarnos en el largo plazo debemos construir confianza para que las propuestas no sean vistas solo de un lado o del otro ahí la participación ciudadana insisto la participación ciudadana yo soy una de las convencidas y así lo hemos promovido acá en Colombia desde el gremio que represento debe ser con propuestas sobre la mesa pero debemos superar esa informalidad esa ilegalidad urbana qué es lo que necesitamos además mirar cuáles son las condiciones del entorno y de ese espacio público en momentos como este a dónde es que se puede encontrar la gente con todas las medidas de distanciamiento pero también cuáles son las viviendas que estamos produciendo y ahí hay una gran discusión si el problema es el área de la vivienda o no es el área de la vivienda lo que sí debemos tener es viviendas que garanticen condiciones de habitabilidad que le permitan a las familias que le permitan a los hogares desarrollar su vida familiar con tranquilidad de manera segura porque eso nos ha obligado a hacer ahora el COVID un tema más de aislamiento sin perder de vista que cuando se termine igual debemos tener ciudades más formales ciudades mejor conectadas y lo otro la fuerte correlación que hay entre pobreza y ya lo dijeron ustedes las malas condiciones de vida y en los barrios marginales para cumplir algunos estos protocolos mínimos de comportamiento social es ahí donde más se ha dificultado al menos en Colombia lo hemos visto donde más se ha dificultado y por eso ojalá en el marco de esta coyuntura en el marco de esta dificultad que nos agota la agenda del día a día para ver cómo reiniciamos actividades para ver cómo logramos reactivar la actividad económica porque se nos disparó el desempleo ojalá en ese marco saquemos tiempo para hacer eso que ustedes están promoviendo hoy y que encuentro infinitamente valioso y es cómo pensar nuestras ciudades del futuro cómo desde ya poner una agenda urbana cómo desde ya ponemos la ciudad en el nivel que siempre ha debido estar esa es una gran lucha de los que creemos en esto de los que trabajamos en esto de los que somos urbanistas y también de quienes no lo son vivir la ciudad también implica hacer ese esfuerzo la ciudad debe estar en la agenda pública y debe estar en la agenda del sector privado la ciudad no es el resultado de un poco de proyectos y de un poco de cosas no la ciudad debe mirarse con visión de largo plazo de manera integral debe ser democrática porque debe ser para todos no sólo para los ricos los de la mitad los pobres que es muy mal llamada así la ciudad de todos y donde se garantiza esa democracia es en el espacio público en los equipamientos urbanos en el transporte público y en todos los elementos que nos permita tener una ciudad más sostenible me devuelvo sólo un punto cuando hablaba de la importancia de la información del territorio el tiempo el tema ambiental es fundamental lo digo un poco por la experiencia colombiana acá valoramos enormemente el tema ambiental las zonas de protección pero hay enormes dificultades para tener la información clara del territorio que dé seguridad jurídica y que permita claramente decir dónde se desarrolla y dónde no y esa es una labor que tenemos que emprender o al menos seguir avanzando entre todos este es como mis reflexiones en torno al tema en torno a esta invitación les agradezco enormemente la invitación realmente ha sido para mí un placer compartir con ustedes oír las reflexiones y estaré muy conectada los próximos dos días porque este es un foro que no termina aquí muchas gracias muchas gracias a ti Sandra Forero presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción excelente reflexión la que hiciste muy buena síntesis además de la conversación que tuvimos en ese panel y agradeciéndote a ti nuevamente ya no los panelistas y en nombre de la Cámara Chilena de la Construcción quiero también nombrar y darle las gracias a quienes han hecho posible este encuentro al Media Partner COPESA a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción FIIC al Multimedio Pauta.cl y a la Corporación Ciudades los dejamos invitados e invitadas a revisar el material en la página web www.conferenciaciudad.cl y les pedimos que puedan contestar la encuesta de evaluación es muy importante para poder ir siempre mejorando la experiencia así como conocer las temáticas que son relevantes para ustedes nos encontramos nuevamente mañana a las nueve en punto recuerden que esto es martes, miércoles y jueves de nueve a diez treinta aproximadamente y mañana la temática va a estar centrada en ciudad y desarrollo urbano muchísimas gracias hasta mañana y a las nueve y a las nueve y a las nueve y a las nueve